Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del lunes 19 de febrero al domingo 25 de febrero del año 2024. Espero que te encuentres muy bien, como has pasado estos días. Bueno, yo de lo que entiendo, de lo que he visto de videos de astrología, que bueno, a eso sí, no me dedico y no entiendo nada, o muy poco de ello, este año ya no sé qué planeta era, si Plutón o Júpiter o X, entra y va a quedarse no sé cuánto tiempo, o sea 20 años o no sé, pero bueno, resulta que en este año, y creo que es en marzo donde empieza esto, va a haber un cambio, un cambio de, que va a ser un año de cambios, es lo que yo entendí a modo grosso, de muchos cambios, de estructuras, de fondo, de transformación profunda, ¿no? Este, qué sé yo, como la Primera Guerra Mundial que se marcó, ¿no? Algo, o la Segunda Guerra Mundial, realmente, que haber sucesos importantes este año mundialmente. Y bueno, coincide un poco con el oráculo que yo saqué para todo el año 2024, y de acuerdo también a toda la situación mundial que estamos viviendo, de hecho el tema del narcisismo cada vez me ocupa más, obviamente desde una manera particular, pero viendo comportamientos narcisistas de muchos pueblos y muchos políticos, pues es un fenómeno casi casi a sacerdotado que llama mucho la atención porque ya es también algo colectivo. Entonces, dentro de esto, uno de mis aprendizajes es que muchas veces lo que estoy viviendo internamente, digamos, en el círculo familiar o más cercano, también se ve reflejado en el externo. Entonces, nada más como comentario. Bueno, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Inner Child, Niño Interno. Y la semana anterior había trabajar con niños, entonces miren qué chistoso, el niño es el niño interno. Y dice, I nurture the child within me through playfulness and self-care. Nutro al niño interno dentro de mí a través del juego y de la procuración o el cuidado de mí mismo, de mí misma. Ok. Y es muy chistoso que haya salido esto porque yo en lo particular, no sé cómo lo sé yo de ustedes, pero surgieron muchas cosas de infancia, de adolescencia y prácticamente como una limpieza de, ahora sí que va a sonar mal, pero todos los reproches emocionales hacia mis padres, no, este, de mucha violencia, que cuando estás en esa situación y cuenta te das porque lo ves como normal, pero mucha violencia intrafamiliar y fue chistoso porque sí me entró un poquito una, no es precisamente una depresión, digamos una tipo de melancolía porque pues sí como que extrañé algo que pues realmente nunca tuve, ¿no? Que yo pensaba que tenía, pero pues que no tuve. Entonces, bueno. Y dentro de ese proceso es pues procurar un poco a ese niño interno y bueno, en diferentes cursos de lo que fueras, este, psicología y demás, pues hay esos ejercicios de nutrir al niño interno, de darle lo que pues no recibió, ¿no? Este, pues el cariño o el apapacho o el, este, hacerle sentir especial, etc. Entonces, bueno, eso es de lo que se trata de esta carta, de que tú te procures y apapaches en especial dirigiéndote a tu versión de cuando eras niña o niño y tal vez no recibiste pues la atención, el cariño, el apoyo, el amor. Tal vez lo hicieron, pero no de una manera adecuada o no hay cantidades suficientes, como fuera. Entonces, hazlo tú para ti. Y eso es lo que también siempre he comentado en estos videos. Somos las personas que somos muy capaces de dar mucho. Nos cuesta trabajo recibir, pero es importante el aprendizaje de saber recibir de igual manera y esa es una de las mejores maneras de practicarlo, dándonos y recibiendo a través de nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la carta que va a lidiar el oráculo. Para el día lunes y martes la carta dice, miren, está, está cañón, como muy claro, niños. Dice Arcángel Raguel, sé como los niños, juega, diviértete, disfruta, no cuestiones, simplemente sé tú. Confía en ti, la vida y en el cielo. Suelto, fluyo, sonrío y río. Bueno, dentro de mi trabajo personal, como comentaba, de lo que viví y sentí la semana anterior, llegué a la conclusión de que en el tema con mi familia ya subí, bajé, di 18 millones de vueltas. Gracias a, hay una psicóloga que es extraordinaria de Argentina, que es hasta mejor que el psicólogo que había recomendado hace dos semanas, creo, de Instagram, ella trata el tema del narcisismo y es muy interesante porque es un tema que como que no está muy explorado y ahorita está como toda la energía, como decía al principio, es globalizada, como que está surgiendo más y por lo mismo más información. Y bueno, a mí me ha ayudado muchísimo entender a través de esta psicóloga cómo funciona el narcisismo, qué es lo que pasa dentro de una persona narcisista, cómo se convierte y cuáles son todas las etapas del narcisismo, porque hay diferentes grados, pero el más grave pues es el que yo estoy viviendo a través de mi familia y entonces muchas cosas no son coherentes, no las entiendes, no entiendes por qué está pasando, por qué hay estos cambios emocionales o esta, que sabes que es una manipulación, pero no sabes bien por qué o cómo, etc. Y igual tratando de ser justo, de proteger a mi madre después de que mi hermana no se aproveche demasiado del dinero que dejó mi papá a mi madre, porque él está sacando dinero de una manera extraordinaria y aprovechándose de ella, extorsionándolo como buena narcisista también para sacarle dinero y manipulando a su propia madre, entonces ahí hay una guerra de poderes increíble, pero un desamor extraordinario, entonces bueno, a la conclusión que quiero llegar es que yo ya en 18 meses hice, subí, bajé, tuve discusiones, preguntas, traté de defender lo que me corresponde, bla, 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 y descubrí a través de estos videos de que con un narcisista no se puede discutir, no se puede negociar, no se puede hablar, no se puede hacer ningún cambio, no va a tener ningún cambio y el único cambio que puedes hacer es contigo, y bueno, el que más recomiendan es abandonar a los narcisistas, independientemente si son madre, padre, hijos, hermanos, pareja, familia, amistades, lo que fuera, porque es la única solución viable que se ve, yo obviamente no voy a abandonar a mi madre, porque no está dentro de mis virtudes y cualidades como hijo y dentro de la promesa y misión de vida que yo hice como alma, pero sí me distancio más físicamente y me distancio emocionalmente, y a lo que quiero llegar ahora con esta carta de niños, llega a la conclusión de que ya no me voy a estar rompiendo la cabeza por estar tratando de hacer las cosas como yo pienso que sería lo mejor para ella, si ella pues toma sus decisiones que son erróneas, son equivocadas, que haga lo que quiera, ya sabe cómo pienso y cómo lo pienso y por qué lo pienso, pero la otra cuestión con los narcisistas es que no les gusta que les critiquen o que les comenten porque todos lo saben mejor, entonces bueno, yo ya no estar con esa situación, yo soltarme, relajarme, fluir con el proceso de la vida, confiar en el proceso de la vida y lo voy a decir muy concretamente de lo que se trata es del herencia familiar, mi hermana está desde hace décadas encima del dinero y la parte que me llegaría a responder a mí ya le hizo un lavado de cerebro a mi madre a tal grado de que mi madre ya no me quiere dejar nada, y en eso consiste en alguno de los pleitos, pero sé que pienso que hay una justicia divina y que tal vez hay un momento de lucidez de parte de mi madre donde pues tal vez cambie su parecer o su manera de pensar, pero yo ya solté, yo ya discutí su vida G y se lo dejo al universo, ya no tengo ganas de entrar en estos juegos de poderes y de dinámicas y opto por, como opto por la paz de mi madre y su salud y tranquilidad, opto por la mía también, entonces en ese sentido ser como los niños, y ya para terminar con esta carta, que sueltan, que juegan, que son, que no se rompen la cabeza, que va a pasar, que va a ser, como resuelvo, como hago, etcétera, simplemente solo, ¿no? y confían los niños en sus padres, y bueno, yo en mi caso confío en mis padres celestiales o en la corte celestial, de que se va a resolver todo de la mejor manera para todos los involucrados, fin, ¿no? entonces, bueno, esa es a la conclusión que llegué dentro de todo esto, se los comparto y aporto, porque, como es una energía, pues que está, es para todos esta lectura, hemos de estar viviendo situaciones similares, entonces, bueno, continúo, para el día miércoles y jueves la carta dice Consuelo Bueno, y dice, Arcángel Israel, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación, respeto la voluntad divina, encuentro la paz y la tranquilidad, amén Bueno, esto del consuelo sería prácticamente la conclusión a la que acabo de llegar ahora, ¿no? Bueno, no puedo remediar las cosas, respeto lo que está pasando, por más disfuncional, este, a veces hasta grotesco y mal que esté toda la situación, pero, pues ni modo, así lo decidieron estas almas, ¿no? vivir esta situación Entonces, bueno, y por último, viernes, sábado y domingo, dice, milagros Y dice, Arcángel Gabriel, los milagros existen, prueba de ello es tu existencia, no dudes, sé tú, imagina, sueña Decreta y sueña, nuestro, nosotros hacemos el milagro, ¿ok? Eso de nosotros hacemos el milagro, lo hago hincapié, porque es una vez que soltaste toda esta maraña y se la entregas a Dios, dices, mira, yo ya hice lo mejor que pude, yo estoy cumpliendo con mi misión yo estoy siendo un buen ser humano, un buen hijo, bla, bla No, no cae en tierra fértil lo que estoy diciendo o haciendo, etcétera Entonces, lo mejor es distanciarme y retirarme emocionalmente que creo que, de hecho, es una de las maneras muy sabias del universo para que no me cueste tanto trabajo una vez que mi madre llega a trascender y tener esa pérdida porque la pérdida la tienes de una u otra manera, ¿no? Entonces, una vez que soltamos y reconocemos esta situación y nos consolamos dentro de que, como lo acabo de decir y se lo dejamos a la corte celestial pues es lo que dice acá, nosotros hacemos el milagro nosotros los ángeles, nosotros la corte celestial hacemos el milagro, despreocúpate, ¿no? Entrega, ríndete, ¿no? ante esta situación y eso creo que es muy importante el rendirse esto del egocentrismo, del narcisismo, del yo, ¿no? y de lo que no incluye, al contrario, tal vez hasta, pues, estamos viendo invadir, ¿no? al conquistar, este... de esa fuerza, de esa violación, ¿no? que hay, pues, digo, masivamente ahorita en Gaza, hay que decirlo abiertamente, es un genocidio terrible y que por diferentes razones diferentes países que tienen muchos intereses no respingan igual que lo harían si fueran otros intereses de otros países y esto es parte de esa hipocresía, ¿no? también de la humanidad y esto se ve también con los gobiernos de diferentes países no solo en México, se ve en Estados Unidos, se ve en Alemania, se ve en Francia en España, ¿dónde vayas? este, es parte aparentemente de la condición humana momentáneamente, ¿no? este, es... y el mentir, el ser hipócrita, doble cara doble moralista, etc. entonces, lo que es importante es ser uno mismo dar lo mejor de sí y a pesar de todo este ruido externo como he dicho en todos los demás videos saber que podemos tener una vida y un año ahorita, muy en específico, 2024 muy positivo, ¿no? con, qué sé yo, que escuchas uy, la inflación y todo está muy caro y no hay trabajo y no hay dinero y hay mucho desempleo y mucha violencia y mucha criminalidad y bla, 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 bla no todo lo negativo que es cierto es real no es palpable este pero no estarnos nutriendo de esa negatividad constante que, pues todos los días estamos viviendo en ella y saber que a pesar de todo este ruido podemos tener una vida propia bella, ¿no? eso significa que pues, quién sabe puede ser que alguien de repente descubra mis cuadros y, o sea, es que me encantan y no te compro solo uno sino que te compro diez y voy a ser tu coleccionista y quiero que me pintes esto y mi casa en tal lugar etcétera y pum de repente esta persona me recomiende con otra persona y de repente dé a conocer mi obra, ¿no? eso sería un milagro ¿no? igual el tener una relación de pareja que ya este supuestamente está anunciada para este año en mi caso igual ¿no? a pesar de todo este ruido que quita de que eso ese hecho se pueda dar y de que yo de una manera personal tenga ese ese beneplácito de tener una relación de pareja ¿no? entonces, bueno volvemos volvemos a mantener nuestra fe y nuestra energía en alto ¿ok? y es importante también lo comento rápido cuando me dio esta como depresión melancolía soy muy cuidadoso porque yo tiendo a mi respuesta es la tristeza ante cualquier situación y y me cierro ¿no? me protejo pero me entra mucha tristeza y esa tristeza sí es a veces abrumadora y puedo entender mucho a los suicidas porque es muy similar y de hecho ya tuve un intento hace muchos muchos años entonces, bueno a lo que quiero llegar es ya ya ni sé me me distraje el el saber protegerte ah iba ya cuando sé en mi caso que se va a dar esto entonces trato de una manera muy sabia de trabajar ese duelo esa pérdida de la familia de sacar esos reproches y detenerlos porque de hecho pues a través del sueño ¿no? tenía pesadillas y peleas con mi madre y mi hermana y mi padre que pues ya no vive y tal y va 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 entonces obviamente es algo que pues me está moviendo y me está ocupando tanto la mente como el corazón entonces dije ok va le voy a dar espacio lo voy a trabajar voy a hacer lo que tengo que hacer ¿no? que bueno hay diferentes terapias y demás para soltar para sanar para perdonar etcétera y una vez que ya todo lo tengo bien trabajado este dejarlo ir ¿no? y muchas veces también me pasa y lo comento también de que algo que ya habías trabajado de repente surge nuevamente y dices ¿cómo es posible? si según yo ya lo había trabajado y ahora surge otra vez esto y puede ser que sea quien sabe qué situación años o décadas más tarde no te sorprendas si pasa esto no significa que no hayas trabajado bien la situación simplemente a veces es como un recordatorio de a ver ahorita cómo te sentirías ante esto ¿no? ya lo superaste realmente ya lo soltaste ya ya estás ok va bueno muy bien entonces terminando muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años miren la carta perdón justo de lo que estaba también hablando entonces para soltar para toda esta situación lo importante es saber perdonar y perdonar no desde un punto de vista de te perdono ¿no? así desde arriba hacia abajo sino de realmente soltarlo decir mira hice lo mejor que pudo dentro de sus herramientas hay una enfermedad psicológica que entiendo que cómo se fue dando por qué se dio etcétera ¿no? y lo he mencionado muchas veces yo puedo perdonar con muchísima facilidad pero si sé que hay cizaña o maña o que es de mala intención que es muy consciente el acto que está cometiendo esa persona entonces sí me cuesta trabajo el perdonar mucho más trabajo ¿no? pero bueno el perdón en eso consta en decir ok ya estos personajes decidieron vivir esto y estar con esta dinámica y yo ya no me voy a estar rompiendo la cabeza ¿no? eso es perdonar eso es soltar eso es decir ya ya no voy a estar lidiando con esto yo en su momento aporté lo que tenía que aportar defendí hice subí bajé si cayó no en tierra fértil ya no es mi problema ¿no? eso es soltar eso es perdonar y dejárselo a la corte celestial porque llegué a la conclusión ahora en cuanto a la herencia dije ok va ¿me voy a dejar sorprender? ¿quién sabe? tal vez me llega a tocar lo que me corresponde realmente o no me voy a tocar nada pero ahora yo ya traté de negociar subir bajar no cayó en tierra fértil di lo mejor que pude entonces no me voy a estar rompiendo la cabeza y no voy a estar de disfrutar la vida y de ser pues quien soy por esta situación si me toca algo mucho mejor va a ser sorprendente ¿no? porque no me lo esperaba este y ya y si no me toca nada también así estaba pensado fin no me voy a estar rompiendo la cabeza ¿no? y yo creo que eso es importante porque los varones sobre todo tenemos mucho a resolver problemas y pues yo quería resolver ¿no? quería tenerlo listo pero pues no no se puede no se puede negociar pues no se puede resolver pues ya ya verán en su momento ¿no? y eso es una cuestión sabia tener ese balance ese equilibrio de vivir el presente sin preocuparte por el futuro y soltar el pasado casi todas las lecturas siempre se basan o vuelven a ese principio ¿no? entonces bueno creo que si pude aportar algo a través de este video saben que los hago con muchísimo amor bueno separo nuevamente mi video no sé en donde me quedé pero en resumen creo que quedó clara la semana trabaja con tu niño interno perdona suelta mantén tu fe en alto sé paciente recuerda que los tiempos divinos y los personales son muy diferentes pero existen los milagros y a pesar de todo el ruido externo no permitas que influya a manera de que tú tengas un año 2024 maravilloso que tengas bellas experiencias y que te la pasas de lo mejor ¿ok? a veces me recuerda un poquito como cuando tenemos dolores cuando tienes un dolor crónico te acostumbras al dolor y ya que te lo quitan de repente te das cuenta hay que diferentes vivir sin dolor ya ni me había ya ni me había dado cuenta que tenía dolor ¿no? sabes que hay un malestar pero y que estás hasta a veces de mal humor pero no sabes por qué pues así pasa igual ¿no? entonces este nos mal acostumbramos a estar en una situación de deterioro de violencia familiar de toxicidad de lo que fuera nos vamos mal acostumbrando ¿no? es como pasa con las noticias de que hubo tantos levantados secuestrados asesinados desaparecidos pues la gente ya se acostumbra es un número más se desensibiliza ¿no? es una parte natural del cuerpo del ser humano pues porque difícilmente podemos estar sensibles todo el tiempo ¿no? y bueno entonces trabaja lo que tengas que trabajar mucha gente le huye a este tema de trabajar a la familia o el niño interno y de realmente trabajarlo a fondo ¿no? y pero creo que realmente cuando uno ya inclusive hizo eso ya terminó realmente con el autoconocimiento total ¿no? uno es conocerte a ti como individuo pero la otra es la parte de la familia porque hay una razón de ser como somos como familia biológica esté o no esté presente ¿no? o sea todos los hechos entonces todo tiene una razón de ser y todo tiene una energía o varias energías de varios lados tanto materna como paternamente este todo tiene una razón de ser ¿no? somos el resultado primario de todas estas energías pero eso no significa que por esto estamos invalidados ¿no? dentro de esta vida tenemos toda la capacidad de romper esquemas de subir bajar de vivir ¿no? la gente que este se escuda en esto de ah pues como a mí me tocó pues vivir esto pues no lo puedo cambiar y pues ni modo ¿no? pues está muy cómodo ¿no? vivir en esa zona de confort pero bueno cada quien vino a experimentar la vida en sus tantas y diferentes facetas te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres te agradecería que puedes compartir estos videos como sabes los hago con mucho amor da siempre lo mejor de ti trata de ser amable trata de ser tu mejor versión trata de mejorar este mundo eso venimos al fin y al cabo todo el ruido externo de lo demás de que si tuviste éxito en la carrera que si fuiste bueno que si fuiste malo que si subí y bajé no importa no importa tanto como pensamos si tiene una cierta importancia pero no importa tanto sino lo que importa son los hechos que hemos contribuido que hemos hecho en la humanidad ¿no? mucha gente vive una vida ejemplar y no me refiero a que es la familia perfecta y el empresario y exitoso la mujer extremadamente guapa y buena madre no me refiero a ese prototipo modelo sino como individuo o como familia viven una vida ejemplar de mira así se hace ¿no? esa es la manera y eso es muchas veces por donde sacamos también o idolatramos a alguien ¿no? ahorita que está muy de moda Taylor Swift la verdad está impactante lo que ha logrado esta mujer como a su joven edad aparte este siendo pues empresaria sumamente exitosa y este pues ahorita es la discusión que se ha tenido ¿no? que las influencias que puede tener hasta en el electorado de Estados Unidos y cambiar el voto de las personas que están indecisas si habla a favor de los demócratas y en contra de los republicanos y le tienen un temor por ese poder que tiene ¿no? y creo que ha manejado muy bien sus campañas pues es que ni siquiera es campaña política pero su manejo de prensa ¿no? y si ha sabido manejar muy bien y para mi es un ejemplo de si veo otras cantantes ¿no? Britney Spears o que se yo similares donde pues son también ejemplos pero tal vez no a seguir ¿no? entonces bueno a eso vinimos y muchas veces somos ejemplos y ni cuenta nos damos ¿no? entonces bueno piensa cómo puedes contribuir para que este mundo sea un mundo mejor al fin y al cabo una de las mejores sensaciones que hay en el mundo es el servir el servicio el dar es sumamente gratificante el ver también los resultados como puedes cambiar vidas positivamente y pues lo notamos cuando no sé le das un abrazo una sorpresa a un niño no sé regalo que nos esperaba y la cara de alegría y el abrazo y el ¿no? este entonces bueno eso la verdad no tiene precio entonces eso cuando piensas como padre ¿no? cómo puedo alegrarle a mi hija a mi hijo el día cómo puedo hacer que tenga una mejor vida que la mía que la mía los padres procuran eso entonces trata de hacerlo con los demás y contigo en esta semana sobre todo es contigo misma contigo mismo ¿vale? muy bien hasta la próxima ocasión con mucho amor Namasté la próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!